Que corre el aire Y lo que me importa es que ya no me importa Que corre el aire, que corre el aire, que corre el aire Si me de llorar por ti, que no te engañe nadie Porque lloro de alegría, que no olvide de olvidarte Si me de llorar por ti, que no te engañe el cuento Que la vida son tres días y dos, los gasté en olvidarte No, me indicas que estoy viva Me enseñas a defenderme Felicidad del fracaso Que me siento tan tonta Por quedarme inteligente Y lo que me importa Es que ya no me importa Que corre el aire, que corre el aire Que corre el aire Si me de llorar por ti, que no te engañe nadie Porque lloro de alegría Ya no olvide de olvidarte Si me de llorar por ti, que no te engañe el cuento Que la vida son tres días y dos, los gasté en olvidarte Si me de llorar por ti, que no te engañe nadie Porque lloro de alegría Ya no olvide de olvidarte Si me de llorar por ti, que no te engañe el cuento Que la vida son tres días y dos, los gasté en olvidarte Que corre el aire Y que entre tú y yo Que corre el aire Si me de llorar por ti, que no te engañe el cuento Si me de llorar por ti, que no te engañe el cuento Si me de llorar por ti, que no te engañe el cuento